No hay clase hoy, maravilloso Por fin, dos semanas sin Tanaka, no puede ser esto ya Necesito oír su voz, esto no puede ser, esto es un sin vivir En ciudad de televisión, una canción bastante pegadiza sale de los altavoces Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti El show de teletienda está evidentemente a punto de comenzar Hola a todos, bienvenidos al show de teletienda Las increíbles comodidades de Tanaka El portador de tus deseos Soy vuestra ansicción, Tanaka, con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades Os enseñaremos grandes objetos a predios imbatibles O no seréis capaces de tocar ese canal, dial, lo que sea Tragamos el objeto del día, es... Es Rec Esto te hará mucho más fuerte Oh Dios mío, no me puedo creer su increíble edad Pero esperad que hay más Os añadiremos cuatro suplementos de salud Por solo 35.000 quemas, dad lo que tú quieras Dame a Es Rec La blandiré con orgullo Has comprado a Es Rec Y eso es todo, por hoy hemos venido todo Lo siento amigos, nos vemos el próximo domingo a la misma VAT Ahora en el mismo VAT canal La canción vuelve a sonar otra vez Aquí está el tema que atravese las ondas para ti El show de teletienda ha terminado, te empagas la televisión De hecho de menos Bien, una mapa de Junpei Que le den por culo a Junpei, la puedo usar yo Eh, y ahora Es Es Rec Todo lo hemos leído es Es Rec Ponía definitivamente Es Rec Ahora MMO Drogadicto O ya está, ¿no? Los domingos no puedo quedar con nadie más, ¿no? MMO o Drogadicto Una, dos y tres, venga ¿Podríamos hacer algo más los domingos? Creo que no Ir con el Drogas 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 Más drogas Droguitas MMO Las drogas El Drogas son solo dos domingos ya Pero es que la otra también Salvo que los días de fiesta podíamos a lo mejor Si no hubiera quedado con la gente haber hecho MMO Drogas Drogas MMO de drogas Breaking Bad Drogas Creo que ha dicho Mmm, no, está reñido MMO, qué demonios MMO son todos los festivos Ya, pero no quedan muchos Vamos a quedar con el Drogas Que aparentemente el Drogas sube todas las veces siempre Así que Vamos a comprar unas cuantas drogas Domingo Es que no queda tanto de nada ya Voy al váter Esto es demasiado estresante Te sientes genial Guay Hola Los domingos No solís estar ¿Qué incompete tan deprimido últimamente? Me pregunto qué ocurre Nos ha puesto el chubasquero Tú sigues de verano Yo sigo de verano Pero No sé si Aquí ¿Qué opinas de la situación? Gracias, perro ¿Tú cómo te va? Deberías recuperarte y prepararte para el invierno Ya veo que estás acumulando ahí No hacen más que comer todos estos días Las sombras no son nuestros únicos enemigos No te olvides de estrega Tendrás que mejorar tu estamina ¿Robot? ¿Algo interesante que decir? ¿O solamente cosas de robot? Es difícil determinar la fuerza de una sombra Esto me lo dijiste hace un mes Hola No te había visto Ahora sí que vas de verano ¿Por qué? Todos estáis Lamentáis que el club de Joder El festival cultural Fuera cancelado Totalmente Interesante Un gran número de gente Ha Opinado Ha mostrado su desaprobación Por la cancelación Del evento Sin embargo la decisión es final Tenemos No tendremos festival este año Tendréis que esperar al próximo año Para atender al festival escolar Tú no porque ya te habrás ido No, en realidad no Oh, no importa entonces Vale, gracias Pues me voy Oye, la cosa esa verde al lado de la puerta Estaba todo este tiempo Da igual Vamos a ver las drogas Sí que se ha vuelto otoño de repente Madre mía De un día para otro literalmente Tres días Porque me los dormí Drogas Vamos a hacer cosas de drogas Hablemos de drogas Y por drogas quiero decir Cómo estar enfermo en el hospital Y que te vas a morir y eso No te demoras antes de que pueda Aumentar el enlace social al máximo Ey tú Sí, sí, sí Dramatismo tampoco hace falta Sabemos que te estás muriendo ya Akineri parece estar enfermo Lo siento Si no Si Por favor Te esperas Hasta que recupere el aliento Te gustaría hablar con él un rato Sí, pero me parece que la conversación Va a ser solamente una dirección Porque cada vez que habla se ahoga Claro que el protagonista no habla Entonces Gracias Va a ser interesante verlo Ey Esperad A ver De todas formas vamos a terminar dentro de poco ya Pero Me ha dado un error Me dice que no tengo espacio en disco duro Lo que pasa es que es mentira Sí tengo espacio en disco duro XSplit ha fallado porque le apetecía Lo cual siempre mola Mola no poderte fiar de las cosas que funcionen Porque ¿para qué van a funcionar? Se me ha dado un error Que literalmente se ha inventado Pero bueno Vamos a continuar Y no sé por dónde digo Ah sí Me... 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 Estuve muy inmerso en mi lectura La última noche Y no me fui a dormir Supongo que Estaré bien ya que Tengo muchas no... Supongo que estará bien Ya que hay muchas noches Que no soy capaz de dormir Por culpa de mi enfermedad Pero... Supongo que mi condición No mejorará Si sigo Tomándome las cosas Y sin embargo Echarle la bronca Que no lo hagas O que se vaya a dormir La resaca Te dos no ya Que duerma en el parque Si total Aunque parece que hace buen día Pase otoño Mira los rayos de sol A asobarla No te preocupes Sé que mi... Conozco los límites de mi cuerpo Y como... Convencerle de que... Está bien Akinari... Se rió Más o menos He venido hasta aquí Porque esperaba encontrarte Pues casi me voy a... Que me quedo jugando al MMO ¿Recuerdas lo que hablamos De leer historias De... Que te animen? Hay un montón de historias Pero no creo que leerlas Me vaya a hacerme sentir mejor El problema es Todas esas historias Fueron escritas por alguien Por alguna otra persona Ya Es un problema bastante común En el libro Aunque no sean historias De sentirse bien Ni historias que te puedan animar De hecho Todos los libros que te vas a encontrar Han sido escritas por otras personas Y si te pones a leer tus propios libros Es un poco... Un poco egocéntrico tal vez O sea Escribir libros para leerlos tú Nada más Un poco raro Supongo que Lo que estoy diciendo Es que soy Egoísta Efectivamente Estoy siendo egoísta Sobre ti también Siempre vienes a verme Y... Consumo mucho de tu tiempo Me tenía que haber quedado jugando al MMO ¿Cómo? ¿Cuánto de tu valioso tiempo has perdido? ¿Has usado visitándome? No lo sé Pero yo recuerdo que en el del plan PSP No te visité Moriste sin saber nada de ti No lo merezco Me estás... Me estás mimando demasiado Me temo Es lo que me gusta de ti Sin embargo Akinari Sonrió Débilmente Tu relación es más fuerte Ahora rompamos una botella En sus frágiles huesos De enfermo Que no sabemos qué enfermedad tiene todavía Pero da igual Westitis Unas amistaduras son en tu cabeza Has conseguido el sol ¿Este tío es el sol? Porque pensaba que era la luna Bla, 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 bla El tío se va a morir Los viejos dan comida Pero ya no quieren darnos nada ¡Nivel 5 nada más! ¿Estamos con todo el melodrama ya montado? ¿Y solo nivel 5? Tu poder para hacer personas de la arcana del sol Mejor Y eso Lo siento Parece que he utilizado muchas palabras hoy No como el protagonista Me gustaría que habláramos Alguna otra vez Volver al dormitorio Decidimos Y ya está Guay Buen perro Pues Mira que bien Hemos hecho realmente hoy algo Solo hay 3 más No puedo esperar Perro ¿Quieres salir? Oh Parece que quiere salir Parece que quiere irse a caminar Aquí Chico puede venir hoy Enseguida Este no va a decir nada Nuevo Misu tal vez Estás molesto Por el cancelar En el festival escolar Muchísimo No te lo puedes tú de creer Aquí Chico viene con nosotros Guay Pues no monje El monje no subirá tampoco esta semana ¿Qué nivel tenemos con el monje? Tengo que empezar a ir más con la gente Intentar Mantenerme a turismo Es una buena forma de entrenar Mira en Tartarus ¿Qué hay que mirar en Tartarus? Eso me hace perder toda la noche Cuando era un niño Encontré a un perro abandonado Pero no podíamos tener mascotas en el orfanato Desde que Shinji volvió He estado pensando en el pasado mucho Hablas con el Kijiko Un rato Monje nivel 6 Con el monje llegaremos de sobra Es lo único que podemos hacer por las noches Eh, bienvenido de vuelta ¿Has terminado? Bueno, entonces volvamos Desde que ha llegado Shinji Todo se pone a recordar el pasado Todo es muy melancólico Guardar nunca ¿Qué harás? Dormir No tengo nada que hacer Eh, son de orfanato los 3 Bueno, perdona Mitsuru supongo que no, pero ¿Por qué se conoce Mitsuru del orfanato? A Shinjiro Y a Kijiko Falta una semana Sí, ya lo sé Faros ¿Cuándo? ¿Desde cuándo sabemos que te llamas Faros? Vamos a ver Mitsuru tiene padre De hecho es probablemente la única que tenga padre No, perdona Fuka también tiene padre Pero no se lleva bien con ellos Mitsuru y Fuka son las únicas compadre de todo el grupo Ken perdió al padre Shinjiro Y a Kijiko De orfanato sin padres El protagonista sin padres La otra es un robot Yukari murió el padre y está obsesionado con ello Todos los demás sin padres ¡Guau! Casi conseguimos un pleno De ningún puto personaje con padres Pero no, hay dos que nos han fallado Uno tiene un parche en el ojo y es cojonudo Pero... ¿Pero por qué conoce a Misura, los dos del orfanato entonces? ¿Misura fue al orfanato también? ¿Por qué? Tiene padre y tiene un parche en el ojo Y probablemente sea Solid Snake camuflado Big Boss Eh... Seguro que no tengo que decirte esto Pero ya falta una semana para dar una llena Lo sé No, el protagonista no tiene padres El protagonista no tiene padres Y eso nos lo dicen bastante al principio del juego El protagonista no tiene padres Muy bien en un accidente La profesora nos lo dice Que hoy hay una escena así un poco incómoda De... Uy, que no tienes padres Vaya, pues nada La he cagado ¿Y Misura es adoptada? No Casi seguro que no ¿Los conoce del grupo original del SES? No ¿Los conoce de antes? Se supone Se supone que se conocen desde el orfanato Me suena muchísimo No lo sé Eh... Espero que no ocurra nada serio Pero... ¿Quién sabe lo que... Perdona ¿Quién sabe lo que el futuro puede traernos? Así que ten cuidado ¿Has venido a decir algo? Solo inquietar Como todas las noches Recuerda Siempre te estoy vigilando Intento no pensar en ello Nos volveremos a ver No, gracias Faros Ha vuelto a ser Un desgraciado inquietante Quizá el padre A lo mejor el orfanato Era parte del grupo de Del grupo de empresas O lo que sea Alguna donación Alguna Cosa rara Con el grupo este De... ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llamaba el grupo? De empresas este De Misuru y del padre El... No me acuerdo Esperábamos algo de eso Tal vez No me acuerdo Eh... Escuchas una conversación La última persona en desmayarse Fue alrededor de este vecindario Ha habido unos cuantos en el vecindario también Estoy asustada Dicen en televisión Que no es contagioso Pero parece como si fuera una señal del fin del mundo ¿Qué? No digas eso La campana... La primera campana sonó Kijiro El grupo Kijiro En Misuru Kijiro Sí A lo mejor es algo del grupo Kijiro O alguna donación O algo benéfico Para librarse de impuestos O alguna movida Coño El de matemáticas No te había matado el... No te había matado el... El médico Y te había sustituido ya para siempre O algo Esto hace meses que no lo vemos O hippie este con el apro Fue la última vez que... Cubrimos lo de que cualquier número definido Dividido por cero es indefinido ¿Lo vimos? ¿Cuándo fue eso? Dios, quién sabe Bueno De cualquier forma Os lo acabo de decir Así que vamos a la próxima pregunta La respuesta será 8 Creo que las preguntas no se empiezan así ¡Oh! No pensáis... Que... No pensáis que el 8 es un número encantador Casi tan precioso como la... Como el rabo del 9 Y el número 2 No mucha gente aprecia el número 2 Pero el número 2 es increíble ¿Vas a explicar algo de matemáticas? Y no te has conseguido despegar la escuadra Y el cartabón de las manos, eh De verdad es que hay cada banda Lo suelto por ahí Alguien le ha conseguido pegar con Superglue La escuadra y el cartabón Y lleva así meses ¡Los números son adorables! Búscate un hobby un poco más normal Estás cansado Cierra los ojos por unos cuantos minutos ¿Es Miss? Es un tío, ¿no? ¿Qué eres? Porque ese estilo de pelo afro... ¿Es una tía? ¿Estás seguro? Con las solapas así... Es un hombre... O puede que un ratón pequeño Pero... Pero... Es un hombre, ¿no? A lo mejor si... Creo que es un tío, ¿no? Y creo que a este ya nos lo introducieron hace algún tiempo Bueno, da igual Que si nos quedamos dormidos nos despertamos O sea, quedarnos despiertos a dormirnos La puta canción de la segundo semestre es buena Vamos a quedarnos No despiertos entonces ¿Miss? ¿Miss Miyahara? ¿Tal vez? Desde un poco lejos parece un tío Parece una especie de hippie de los años 60 Pero no, sí Puede ser una tía un poco hippie también Pero... Sí que es una tía Había leído Mister Y no le había... No le había... No, si os acercáis mucho Y achináis los ojos Se le ve un poco cara de tía Pero un cara de tía un poco deformada O sea... Algo como de los... Del... Del... Los rasgos faciales son un poco raros Eh... Ahora no sé qué pensar Eh... La... Hablando de otra cosa La raíz... El símbolo de la raíz cuadrada O... O la letra sigma La letra griega sigma Tienen un... Se... Parecen más maduras Juntalas con los números Y puedes expresar todo en el mundo No hay ninguna clase medio normal El corazón La mente Emociones Todo Se reduce A... Las sinapses Disparándose en el cerebro Lo... Cual quiere decir Que se pueden expresar con números Tú eres numeróloga De esto o no Con el otro tonto No es increíble Que... Lo que pueden hacer Estos números tan monos ¿Qué pueden hacer? No me has explicado nada ¿Sabemos hacer la raíz cuadrada? ¿Sabemos dividir siquiera? Porque si El 2 sea todo lo mono que quiera Pero... Pero me van a hacer preguntas De puta magia Y no vamos a tener Ninguna pregunta de matemáticas Que no sea historia de matemáticas Nivel académico incrementado Supongo A lo mejor es el mago disfrazado Las caras se han terminado por hoy Y vamos a quedar con Chandalman O con Yukari O con... Vamos a ver quién queda afuera Hemos tenido una pregunta de matemáticas En un examen Y era historia de las matemáticas Creo Creo que era una puta fecha Con Zuka también podemos quedar Gabacho estaba No está No está Chupaos esa Mulata... No hay mulata Si está Chandalman no está la mulata Es la norma Fuka Y luego la gente de fuera Deportista Oye tú acosador Oh Estaba leyendo este artículo Pues de Skun No te parece como que el tipo está enfermo Yo estuve enfermo Y no hiciste ni puto caso Consejo estudiantil Tal vez Tal vez se puede ir al consejo estudiantil Y si no la gente de fuera Ya sabéis Chiquilla Abuelos Deportista Cocinillas Fuka Chihiro no está Copón Y ya fuimos a rezar Y no solucionó nada Y se parece que quiere hablar Si no puedo hablar con ella No puedo ir a su clase O sea que no sé qué mierda El consejo estudiantil ¿Te gustaría pasar tiempo En el consejo estudiantil? Podemos ir a ver al engominado Engominado también es una opción Fuka 1, 2, 3, Fuka Puede ser Kumbasa Puede ser Kumbasa a casa Puede ser que Fuka Quiere la casa contigo ¿No quieres cocinarme nada esta vez? Vale ¿A dónde quieres que vayamos? Ah No me vas a probar No vas a hacer experimentos científicos Conmigo ya Lo echo de menos un poco Paulonia Ha sido de compras con Fuka Siento haber tardado tanto Pero tenía que ir a la farmacia Para comprar algunas especias especiales Eso es malo No sé por qué No sé por qué Aunque las use Dudo que alguien notara la diferencia Siento que hayas tenido que venir hasta aquí Fuka parece estarse disculpando por tonterías Como siempre Para ser honesta Mi cocina todavía no sabe muy bien No es la forma en la que lo hago Es simplemente que cuando cocino Pienso para mí misma que no va a saber muy bien Ojalá fuera buena en algo Estoy segura que hay algo Bueno, tienes una persona O sea que ya eres más que la media Estoy segura que hay algo O bueno, tienes una persona Así que siempre puedes creerte superior Aunque no puedes luchar A que jode A lo mejor estás Centrando tus esfuerzos en una cosa Que si no te se te da bien Pues pa' qué Pero, ea Seguro que hay algo Y a lo mejor cocinar no es Pero busca otras cosas Si te centran nada más que en una ¿Qué? ¿En qué soy buena? Eh, veamos Soy bastante buena con Cosas mecánicas Oh, lo siento No quería alardear Pero, ¿qué más da? Pues dedícate a... Chispas A poner cableado Mecánica Alguna movida A hacer robots Si es Japón No puede ser tan difícil Foka parece avergonzada Mi padre Solía trastear con equipamiento de audio En su tiempo libre Eh, reparaba Altavoces y auriculares Me encantaba verle trabajar Cuando era pequeña Pero no te llevas bien Con tus padres tú, ¿verdad? ¿Qué pasó? Probablemente por eso Sea buena con equipación mecánica Pero No creo que esas habilidades Sean suficientes para Repagar Para Devolverle A todo el mundo Lo que han hecho por mí Aunque Aunque si lo fueran El grupo Kijiro Siempre podría Proveernos Con lo que necesitamos en batalla Sin mencionar que Estoy un poco avergonzada Por ello Quiero decir No es un hobby muy femenino Si estoy de acuerdo O No, no estoy de acuerdo O no creo eso Si estoy de acuerdo O no creo eso Cosas mecánicas Quiere ser cocinera En esta época A lo mejor La Turbo La Turbo Mis Esta O como se llame No he estado inventada Que entonces Esto más fácil No era mi suela De los padres Que se llevan mal No, no se llevan mal Simplemente es que son súper Son súper formales Pero ya está No, el padre es cojonudo El padre del parche en el ojo Es súper guay Lo único que tiene Es el pasado trágico Con lo de la mierda De los experimentos Y Y que el abuelo estaba loco Y todas esas movidas Pero el padre no El padre bien Yo no creo eso Oh, Poeces Kun Lo está diciendo solamente Porque es lo que quiero oír Ya lo creo que sí Gracias Fuca parece feliz Siempre Me parece que eres Al que le cuento Mis problemas Poeces Kun Y aún así Siempre eres Tan comprensivo Me ayudas a pensar Positivamente Eres un auténtico apoyo Fuca parece que confía En titulación Con ella Es más profunda Rompamos una botella Para que una voz mistura Suena en mi cabeza Y todas esas cosas Y La emperatriz O la arcana Que fuera esta Nivel 3 también Peloteo máximo No A casco porro Pero descarado 4 El poder ha crecido Fuca parece interesada en ti Tu relación con ella Se ha intensificado Lo siento Que te he hecho esperar Tanto tiempo Bueno Voy a volver al dormitorio Nos vemos más tarde Decido volver al dormitorio Y creo que Vamos a dejarlo por hoy No hago más Que pegar los botellazos A la gente Y la gente Deja No quiere evadirme No sé por qué Todavía Hey Solo una semana más Maravilloso Voy a guardar Y lo vamos a dejar Aquí Voy a guardar en el segundo Porque así puedo volver A la primera partida Si se jode o algo Guay En otras palabras Vamos a dejarlo aquí Mañana Domingo Mais Ahora son sábados Y domingo persona A ver si terminamos Un día de estos Con esto Porque madre mía Es más largo Que un día sin pan Verdad que sí Black Frost Que no te hemos podido utilizar En todo el día Y mañana Mañana sí Mañana tenemos que llegar Al jefe ya por Dios Así que quedan un par de días Y el jefe Así que el jefe Será el próximo live stream Seguro vamos Aún puedo ver Cómo puedo perder más tiempo Puedo apañármelas No me tentéis Y ya Mañana más Venga Mañana A la misma hora Y por misma hora Quiero decir Nunca es a la misma hora Ya veremos Cuando empiece Empezará Así que eso Adiós Tengo un par de días